Tiro a mis amigos las cuentes, que en el amor tiene una pena religión Que va a probar que tus besos me olvides y me bastaron unos tragos de tu vida Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aburrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre luz, quiero que sepas la verdad, no me he dejado de adorar Vaya en mi triste soledad, salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida Acá entre luz, siempre me voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Cuáles son mis delgente! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Aunque yo les digo salud con agua nomás ¡Gracias! Hermoso cariño Hermoso cariño ¡Se la salve! ¡Gracias! Que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colpado de dicha de amor hermoso cariño ¡Gracias! 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 Ya estoy como niño con nuevos juguetes contento y feliz no puedo gritarlo y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí ¡Gracias! 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 El hermoso cariño ¡Gracias! El hermoso cariño ¡Gracias! Yo estoy como niño con nuevos juguetes contento insperito no puedo gritarlo ni quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado Por Dios Para creer